Mis pequeños actores, ¿están listos? ¡Siu! ¡Sí! ¿Listos para qué? ¿Listas para qué? Para el mejor concierto del año ¿Qué? ¡Sí! Volveremos a vivir esta gran aventura Prepárate, Guayaquil, porque este 13 de julio regresaremos con el circo de mis pequeños actores El circo está ubicado en la avenida Juan Tan Camareño Frente al registro civil de la marca de Roldón ¿Y dónde puedo conseguir las entradas? Las entradas vamos a conseguir en la boletería del circo Tendremos dos funciones diarias Una a las 6 y media y la otra a las 8 y media de la noche La primera semana será 13, 14, 15 y 16 de julio Y la segunda semana será 20, 21, 22, 23 y 24 de julio Y la tercera semana será 27, 28, 29 y 30 de julio Y les tengo una sorpresa Solo las personas que asistan al grande bug el 13 de julio Tendrán la promoción de 2x1 ¿Qué? ¡Sí! ¡2x1! ¡Te esperamos! Chica, 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 vamos para acá ¿Qué pasó? Si veis a ese niño que está ahí ¿Cuál niño? Ese niño de ahí ¡Ah, ya lo vi! Se está riendo Sí, se está riendo ¿Y ya está suscrito? No, creo que no está suscrito ¿Ya te suscribiste? ¿Ya le diste like? Si no lo has hecho, suscríbete, 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 suscríbete Y acompáñanos a ver el siguiente capítulo Bueno, ahora sí, terminé de lavar los platos El resto le toca a los chicos ¡Chicos! ¿Donday? ¿Qué pasó? Ve, bien que viniste Toma, te toca barrer ¿Eh? ¿Por qué a mí? Donday, yo no sé barrer Yo ya lavé los platos Te toca barrer a ti Y ahora voy a pelar los limones Pero yo no sé barrer, Donday Las mujeres se deben barrer mejor que los hombres ¿Y yo qué culpa tengo que las mujeres barran mejor que los hombres? Allá tú Ve, ahí viene Magacha, mira ¿Qué pasa? Te, Magacha, barre ¿Y por qué yo? Porque tú eres mujer y las mujeres barran mejor que los hombres ¡Ay, qué pereza! ¿Cómo quisiera ser hombre para nunca barrer? Toca, Magacha, toca Ajá, toca Y tú no te salvas Tú tienes que sacar la basura Que la basura es pesada Y los hombres cargan las cosas pesadas ¡No! ¿Cómo quisiera ser mujer para nunca más cargar cosas pesadas? ¡En serio, loco! Una cosita que les pongo que hacer Y ustedes son flojos, por Dios Uno quiere ser mujer y el otro quiere ser hombre Cómo me gustaría hacerle el hechizo que hacía en el colegio Para que así se cambien de cuerpo O sea, tú sabes hacer un hechizo Sí, sabes hacer un hechizo Eh, no, no, no Yo no dije nada Sigan haciendo sus cosas Vayan a hacer sus cosas Anda, barrer, anda, barrer No, 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 por favor, no, no En serio, que ustedes quieren cambiar Miren, ¿sabes qué? Espérenme aquí un ratito Ok Está viejo ¿Donday qué es eso? ¿Qué vas a saber qué es esto? Esto es algo muy sagrado Lo que utilizaba para hacer los hechizos en el colegio Se mantiene tan bien Este era el traje Que utilizaba para hacer los hechizos ¿Están seguros que quieren cambiar de cuerpo? Sí ¡Jale, balabra, balabra, yoray! Hoy me levanté con ganas de una aventura ¡Para vernos a YouTube! ¡Suscríbete primero! ¡Y dale like! ¿Entonces, ¿es en serio que esto va a funcionar? Obvio, pues que yo lo sé hacer No te estoy diciendo que en el colegio yo lo hacía Es más, hasta cobraba el billeto Todas las personas que querían mis hechizos Yo le cobraba y le hacía su hechizo Claro está que hace años que no hago esto ¿Ustedes quieren cambiarse de cuerpo, así o no? Sí Ya, pues entonces déjalo experto, pues ¿Pero estás segura que va a funcionar? ¡Casi, oye! Mira, ¿sabes qué? Comencemos Sí, esto es fácil Lo único que tienen que hacer Es poner su mano en mi bola ¡Póngala! Nada ni nadie va a impedir este hechizo Así que, Sarigüeya Por nada del mundo, saquen las manos Ok Magacha Por nada del mundo, saquen las manos Ok Ya que si las sacaran El hechizo Podría fallar ¿Están listos? Sí ¿Están listos? Magacha Magacha ¿Quieres ser Sarigüeya Sácalan a cariño Sí, rígüeya Sí, rígüeya Sí, rígüeya Sí, rígüeya Sí, rígüeya Sí, rígüeya ¡Dios, yo viajua! ¡Miren el péndulo! Sari quiere ser Magacha Magacha quiere ser Sari Sari quiere ser Magacha Magacha quiere ser Sari ¡Hija! A charquear mis dedos Sari será Magacha Y Magacha será Sari ¡Watafofo! ¡Watame! ¡Funcionó! Al despertar Sus cuerpos cambiarán ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, no puede ser! ¡Me duele la cabeza! ¡Me duele la cabeza! ¡Ay, qué nos pasó! ¿Sí? ¿Dónde estoy? ¡Magacha! ¡Sarihueña! ¡Por fin! ¡Por fin se han despertado! Como tres horas dormido Pensé que no iba a funcionar Pero por lo visto ¡Funcionó! ¡Magacha! ¡Sarihueña! ¡Sí! ¡Salió perfecto mi hechizo! Pensé que ya no me salía Hace hace años que no lo hago ¿Cómo se sienten? No, 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 era mentira eso de cambiarnos de cuerpo Sí, yo pensé que tú no sabías hacer eso ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo qué? ¡Sarihueña! Tú no digas nada Que tú eres el primero en decir ¡Haz el hechizo! ¡Haz el hechizo! Ya, pues yo le hice el hechizo Ahí está ¡Magacha y Sarihueña! ¿Qué se siente Magacha ser Sarihueña? No sé, se siente raro Yo quiero mi cuerpo Ah, no, pues ahí sí yo no sé Yo sé hacer el hechizo Pero el deshechizo Yo no sé ¿Qué? Yo no sé A ti, Sarihueña Te va a tocar pasar con la chica Y a ti, Magacha Te va a tocar pasar con los chicos ¿Qué? No puede ser ¡Hasta que encuentre el hechizo, pues! Ok Ay, no puede ser Ahora por culpa de dónde tengo que pasar en este cuerpo Y después opesta Ve, ahí están los chicos Tengo que pasar tiempo con los chicos Hasta que donde encuentre la solución ¡Chicos! ¡Muyente, Sarihueña! ¡Gurán! ¿Qué? Hola, chicos Hola, Sarihueña ¿Qué tal, Sarihueña? ¡Eh! ¿Quién es loco? ¿Qué estás haciendo? Los estoy saludando, pues Así se saluda, mira ¡Siu! Ah, es que no sabía, perdón Ya, Pesarihueña Vente a tapar Vamos a alargar para que tapen Vamos a alargar ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que tapar, pues, Sarihueña? ¡Ebolló! 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 Ay, ¿en qué me he metido? Así que son brujos estos hombres Y todo por la culpa de Ondai Cha, por culpa de Ondai Tengo que ser ahora magacha Ahora me toca pasar con esa chica que... ¡Ay, me cae mal! Hablando del rey de Roma Las burras que se asoman Ay, ahora tengo que estar con Bayer Que más que me cae mal Porque come y come y no engorda Hola, chicas ¡Hola, magacha! ¿Qué más pelada Valerie? ¿Qué más pelada Angelina? ¿Qué más pelada Ana? ¿Y Ratonceira? ¿Todo Belén? ¿Qué te pasa, magacha? Eh, ¿cómo que qué me pasa? Nos saludaste como hombre ¿Y? Eh, eh, eh Ah, chicas, es que lo que pasa Que yo estaba viendo una película Y yo, pues, estaban hablando así como Ya tú sabes, yo, pues Y por eso las saludé así Eh, ya las voy a saludar como es mejor Hola, chicas Hola, chicas Hola 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 Magacha, ¿estás segura que estás bien? Eh, sí, sí, estoy bien Bueno, chicas ¿Saben qué? Eso no importa Digan, ¿qué vamos a hacer hoy día? Mmm, digo que vayamos a comer helados ¡Sí! ¿Hablamos TikTok? ¡Sí! Bueno, y también es muy buena, muñeca ¡Sí! Chicas, ¿por qué mejor no vamos a jugar pelotas? ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Claro, pues Cogemos la pelota Pateamos, pateamos Y le damos al arco Y ¡GOL! ¡Siu! ¿Qué? Magacha, estás rarísima Eh, claro, pues, sí, estoy bien ¿Y sabes qué? Vamos a jugar pelotas Y tú vas a hacer arqueada Porque eres larga ¡Vamos! ¿Qué te pasa, mamita? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a jugar pelotas! ¡Vamos a jugar pelotas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corra! Vamos, Sarigüeya A meter un gol Ok Tú puedes, vale Tócalo, ten Eso, eso, muy bien Pásala, pásala Ten ¡Muy bien! ¡Es tu turno! ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago? Y para Tú puedes ¡GOL! ¡Bien, Sarigüeya! Uy, Sarigüeya ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! Sarigüeya, quítate la camisa ¡No! ¡Quítate la camisa! ¡No! ¡Astora de Sarigüeya! ¡Vamos! ¡Vamos! Pelada, no sabe jugar pelotas ¿Quién en pleno 2023 no sabe jugar pelotas? ¡Sólo ella! Esta es Magacha Esta es mi oportunidad Para declararle, mi amor ¡Magacha! ¡Magacha, Magacha! ¡Ay, lo que faltaba! ¡Magacha, que te quiero confesar algo! ¿Qué quieres, Gordiflón? Lo que pasa es que Tú me gustas mucho ¡Oye, que eres loco, oye! ¿Cómo te voy a gustar yo hoy? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué tiene que ver que tú me gustas mucho? Si eres una mujer súper linda Eh, eh, sí Soy una niña súper linda Sí Dame un beso Eh, aquí está tu beso Eso Rudas como me gustan ¡Magacha! Dame un beso ¡GOTAI! 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 Chicos, ¿dónde estaba? ¡Lo estaba buscando! ¿A que no saben? Encontré la solución Lo intenté Fallé Lo intenté de nuevo Fallé Pero ya tengo la solución ¿En serio? Sí Pero apúrate Que los chicos me están persiguiendo ¿Y por qué te están persiguiendo los chicos? Porque me quieren hacer sacar la camiseta ¿Ve esa nota pensando que eres magacha? Sí ¿Ve que diga pensando que eres Sari? Sí Ya lo sé Pero tranquilo Que con la solución Tú vas a volver a ser Sari Y tú vas a volver a ser magacha O sea O sea Tu cuerpo Es tu cuerpo Ay, ustedes me entienden Ahora sí Vamos a hacerlo Esa nota Allá vienen los chicos Escóndense 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 Yo voy a hacer como que no pasa nada Hola, hola chicos ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí Sí ¿Por qué te has vestido así? Sí Ah Lo que pasa es que usted sabe Lo último es moda A mí me gusta estar en la moda Ya, pero y facherito Yo dije ¿Por qué no me puedo vestir de gitano? ¿Qué? ¿Hay un problema a ser gitano? No, pues ya Pero yo me vestí de gitano ¿Qué pasa? ¿A Sarigüeya? Sí ¿A Sarigüeya? Sí ¿Y para qué? Lo que pasa, donde hay Que Sarigüeya metió un gol En el último minuto Y no celebró lo grande Sí No lo celebró Quitándose la camisa Sí Ah A Sarigüeya A Sarigüeya Sí, no lo he visto Sí, no lo he visto ¿A Sarigüeya? No he visto a Magacha ¿A Magacha? Sí, pues ¿Y para qué le estás buscando? Lo que pasa es que le declaré mi amor Y no me dio un besito O sea que tú le estás pidiendo Un beso a Magacha Sí, un besito Besa no Este más piensa que es Magacha Pero es Sarigüeya A ver chicos Yo les tengo Una No sorpresa Sino que una noticia Lo que pasa Es que ahora Que estoy vestido de chamán Ve que diga de gitano Le hice un conjuro Un hechizo A Sarigüeya y a Magacha Y los hice cambiar de cuerpo ¿Qué? Sí Así que tú A la persona que le pedías un beso Era Sarigüeya O sea que todas mis palabras que dije Fueron a Sarigüeya Ajá Y ustedes le quieren hacer sacar la camisa A Magacha No a Sarigüeya No, no Ay no Pues dónde hay Así no Pues así no Pero no es que Sarigüeya es Magacha Y Magacha es Sarigüeya No sabía Bueno ahora sí Todo dicho Sarigüeya y Magacha Salgan Salgan, salgan, salgan Que ya saben la verdad Ya saben la verdad Ustedes eso sí tranquilos Que yo ya tengo la solución Magacha Sarigüeya Van a volver A sus cuerpos Ay qué emoción Tranquila Magacha Tranquila Ya Sarigüeya Quédate quieto Tranquilo Yo tengo la solución Y es El péndulo del titano Solo viendo de nuevo Volverán A sus cuerpos Ok Miren el péndulo Magacha Vuelve a ser Sarigüeya Y Sarigüeya Vuelve a ser Magacha Con el fin De que ninguno De los dos Vuelva al cuerpo De antes Sino que se quede Con el cuerpo Definitivo Para siempre Y que nada de nadie Nos incumba ¡Juácatela! Al chequear los dedos Cerran sus ojos Y al chequear los dedos Sus cuerpos Volverán a la normalidad Chicos Volví a mi cuerpo ¡Eres Sarigüeya! ¡Sí! ¡Yo soy Magacha! ¡Regresaron! ¡Eeeh! ¡Vámonos! Yo soy Pucco ¿Qué? Pucco Y yo soy Ratoncita ¡Ratoncita! Y yo soy Dana Y yo soy Valeriche Eso quiere decir que tú eres Sí Yo soy Manes La resolía O sea Tú eres tu culpa Don Dice ¡Ah! Patita Pa' que te tenga ¡Apárolo! ¡Apárolo! Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale Pégale Que ya fue En esa fiesta Me encontré A mi novia Y a mi ex Indeciso Me quedé Cucaramacara Un titere Fue Esto que no pare Que sigue el party Ya llegué No fue Pepito Fue Tete Pégale